Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mila se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Voy pa' la calle, me tiro un peo, la gente piensa con tiroteo Voy pa' la playa, tiro un mojón, la gente piensa con tiburón Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mila se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Voy pa' la calle, me tiro un peo, la gente piensa con tiroteo Voy pa' la playa, tiro un mojón, la gente piensa con tiburón Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mila se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Voy pa' la calle, me tiro un peo, la gente piensa con tiroteo Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mila se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Voy pa' la calle y me tiro un peo, la gente piensa con tiroteo Voy pa' la playa y tiro un mojón, la gente piensa con tiburón Y no fui yo, fue este este Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mina se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Voy pa' la calle y me tiro un peo, la gente piensa con tiroteo Voy pa' la playa y tiro un mojón Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mina se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Salgo a la calle con mi tolin, siento que la mina se me va a salir Me cago, me tiro un peo, me limpio el culo con los cinco dedos Voy pa' la calle, me tiro un peo, la gente piensa con tiroteo